Buenos días, bienvenidos al curso de cocina nacional. Mi nombre es Flor de María Cárdenas Ramírez, instructora especializada de la dirección municipal de la mujer y esto es gracias a las gestiones realizadas por nuestro alcalde, el ingeniero Julio Marroquín. Bueno, el día de hoy vamos a dar inicio a lo que es nuestra primera receta que es el pinol. Si gustan, los ingredientes les aparecerán en sus pantallas. Para el pinol vamos a necesitar, este rinde aproximadamente para cuatro o cinco personas. Pinol de gallina, entonces vamos a necesitar media libra de gallina y también media libra de espinazo de cerdo o puede hacer solo una de las dos, solo gallina o solo cerdo. Sal al gusto. Para el pinol, perdón, que vamos a necesitar media libra de maíz amarillo, asado, alcomal y molido, dos onzas de arroz quebrado, asado, alcomal y molido, una onza de cebada, asada, alcomal y molida, media raja de canela. Está abajito. Ahorita me voy a compartir la otra imagen, permítanme. Esa. No, la de abajo. Muy bien, seguimos. Cinco tomates, dos onzas de mil tomate, una cebolla blanca, un chile pimiento rojo, un diente de ajo, un chile huaque, medio manojo de cilantro sazón, una onza de ajonjolí, sal y pimienta al gusto. Bueno, vamos a dar inicio. Es una receta o un recado realmente práctico. Lo único que necesitamos es seguir asando como siempre, ¿verdad? Bueno, voy a poner a calentar mi comal. Para que podamos asar. Van a ver ahí los ingredientes. Tengo no solamente, tengo todo lo que ven el maíz, la cebada, el arroz quebrado. El arroz quebrado es el que utilizamos para arroz en leche o para arroz en chocolate. Tenemos canela también. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Pues vamos a empezarlo a dorar. Pero de preferencia para hacer la harina para el pinol, necesitamos estar asándolos ingrediente por ingrediente. No todos de un solo, ¿por qué? Porque el maíz es más duro que el ajonjolí. Entonces el ajonjolí se me va a quemar mientras espero que esto se dore. Entonces nos vamos a ir desde el más liviano, se podría decir, hasta el más duro que es el maíz, ¿verdad? Entonces yo tengo acá mi ollita. Lo que quiero es dorarlo nada más. Lo voy a cubrir para que no me vaya a saltar. Acá en esta parte, si pueden ver, yo tengo lo que es mi fondo. El fondo, se recuerdan que siempre lo íbamos a hacer con un tomate, el cilantro, un ajo y una cebolla. Pues esto es lo que yo tengo por acá. Miren, si por ejemplo el consomé o el fondo empieza a sacar como telitas o algo, con la ayuda de la espumadera la vamos a empezar a sacar. Y en este caso mi fondo pues está limpio, no es necesario. Voy a seguir viendo mi ajonjolí. Lo importante es que no se me vaya a quemar, ¿sí? Todavía le falta un poquito. Mientras está el ajonjolí todo lo demás, yo tengo también acá mi comal y vamos a empezar a asar lo que es los tomates. Allí dice, creo que dice cinco tomates o cuatro. Pero yo voy a poner solamente tres porque son muy grandes. Voy a poner una cebolla también a asar. Y voy a poner el miltomate. Todo esto ya lo tengo limpio hoy. Lo tengo bien desinfectado y ya lavadito. Y voy a poner el ajo por aquí. El chile huaque. El chile huaque, como pueden ver, ya está limpio. No tiene semillas ni tiene las venas. Es importante que para asar los chiles estén sin semilla. Porque a veces, no sé si les pasa que ahumamos toda la casa y todos empiezan a toser y todos están ahogando. Pero eso es porque la semilla empieza a hacer su efecto. Y como la semilla, más que todo, es un picante, por eso hace que nosotros empecemos a toser. Muy bien. Lo voy a poner en un bol. Si pueden ver esa parte de ahí, cómo quedó mi ajonjolí. Ahorita ya podemos empezar a poner todos los ingredientes juntos. Ya no hay problema. Lo importante es que al momento de dorarlos, sí vayan separados. Ya terminé con el ajonjolí. Voy a empezar con la cebada. De igual forma, lo vuelvo a tapar. Y espero, ¿verdad? En eso se están asando mis ingredientes. Solo que aquí me falta el chile pimiento, que es el que voy a limpiar. Aquí tengo mil tomates todavía. El chile pimiento también le vamos a quitar todas las venas y las semillas y lo vamos a colocar a azar. Hay personas que normalmente el pinol ya lo suelen comprar la harina, que también está bien, pero es mejor o es preferible que usted sepa desde un inicio cómo se elabora la harina, qué es lo que lleva, qué necesita, y el proceso como tal. Normalmente... Ah, por cierto, vamos a pasar al mapa. Ya se los van a compartir por ahí. Eso no lo vimos desde el inicio. Bueno, ya tienen el mapa en sus pantallas y hoy nos vamos a trasladar a la región de las Verapaces, paraíso natural. Ojo con esto porque algunos me han estado preguntando entre semana. Cuando yo menciono las siete regiones, si se dan cuenta, la imagen dice siete regiones turísticas ricas en sabor. La denominación como tal de las regiones que yo le estoy dando ahí son en base a denominaciones que el INGUAC les está dando. A mí me gusta considerar las regiones por medio del INGUAC porque se le da como un poquito más de, no sé, un nombre más bonito y más llamativo. Entonces yo la considero las siete regiones según las denomina el INGUAC, que es el INGUAC del Instituto Guatemalteco de Turismo. Pero normalmente no se llaman así, pero para los turistas se les denomina de esa manera para que sea un poquito más llamativo. Entonces vamos con la región de las Verapaces, paraíso natural, entonces solamente tenemos dos departamentos, ¿verdad? Alta Verapaz y Baja Verapaz. Pero nos vamos a centrar en el departamento de Baja Verapaz, de donde es originario este recado que es el pinol. Normalmente ellos lo suelen elaborar, como le digo, desde el inicio, así como lo estamos haciendo nosotros. Ellos mismos hacen su harina, ellos mismos empiezan a dorar todos sus ingredientes y ellos hacen la harina, ¿sí? Entonces normalmente el pinol usted sabe que es de la región de las Verapaces, paraíso natural de Baja Verapaz, ¿sí? Normalmente lo trabajan en la cabecera que es este rabinal. Ellos acostumbran mucho trabajar lo que es el pinol, incluso para cuando son celebraciones o días de cofradías o algo así, ellos utilizan el pinol específicamente como su plato tradicional. De preferencia jamás digamos el término típico, porque el término cuando yo hablo de comida típica, dulces típicos y así, ahora es considerado como racismo. Entonces es como cuando usted dice, ah, es algo típico. Entonces ahora ya no se le denomina típico, sino que se le dice cocina tradicional, dulces tradicionales, o comida tradicional, o tejido tradicional, pero jamás diga traje típico o dulces típicos, porque ya no se usa ese término como tal. Bueno. Entonces estamos asando nuestros ingredientes, pueden ver acá que nuestra cebada se está dorando también. Estamos trabajando, hoy sí estoy trabajando desde cero con ustedes, porque es una receta bien fácil, no es difícil, entonces quiero trabajar desde el inicio. Muy bien, todo bien asadito. No es tanto la exigencia como cuando lo hacíamos con el pepián, que fuera bien, bien asadito para que no nos quedara rojo. En este caso puede ir asado lo normal, pero no tratemos de que no nos quede mal asado, ¿verdad? O sea, hay veces también que hay regiones donde el pinón no lo suelen asar, sino que va cocido. Pero fíjense que así como comentario personal, he visto o he preparado, mejor dicho, he preparado ambas recetas y a mi gusto, me gusta más asado. Pero usted puede preparar las dos formas y puede comparar, ¿verdad? Como yo lo hice. En este caso estoy retirando todo lo que tengo acá del fondo, porque ya no lo voy a necesitar. Si puede ver en esta parte de acá. Voy a empezar a retirar lo que ya no, los ingredientes del fondo, lo que era una cebolla, un ajo, el cilantro, eso se le quita. Mi carne ya está cocida, entonces le voy a apagar, porque mis demás ingredientes aún no están listos. Vamos a ver cómo va la cebada, y la cebada ya está lista. Entonces la voy a retirar. Mire cómo quedó, bien doradita. Y la voy a colocar con el ajonjolí. Ahora voy a empezar otra vez, pero con el arroz quebrado. Y así nos vamos. Lo importante es que se doren bien todos nuestros ingredientes. Vamos a hacer desde, o sea, vamos a hacer el pinol desde cero, desde la elaboración de la harina. Muy bien, miren cómo va quedando. Y ahí vamos asando todos nuestros ingredientes. Si se da cuenta, este pinol no lleva chile huac, no lleva chile paz, solamente lleva chile huac, y realmente solo estamos trabajando con un chile nada más el día de hoy. Ya lo voy a poner por acá. Y hay algo importante que les quiero recalcar, es que el día de hoy vamos a elaborar otra vez, como la vez pasada, se recuerda en la primera clase, vamos a hablar de los patrimonios culturales intangibles de la nación. El día de hoy estamos elaborando lo que es uno de ellos, no la receta en sí. Les voy a explicar. En Guatemala normalmente nosotros sabemos, o como usted ha leído en el Popol Vuh, si no ha leído el Popol Vuh, como lo hablamos la semana pasada, yo lo invito a que ya lo empiece a leer, para que usted empiece a conocer nuestros orígenes y todo. Realmente el Popol Vuh es como hablar del génesis en la Biblia, es parecido, es el origen de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestra cultura maya, más que todo. Entonces, de eso quiero partir. Normalmente nosotros dice que, siempre se nos dice que somos hombres de maíz, ¿verdad? Entonces, en Guatemala nosotros tenemos el patrimonio cultural intangible de la nación, como la nishtamalización. ¿Qué es eso? Me va a decir usted. el proceso o la elaboración que se hace para realizar lo que es el maíz. Usted consume tortillas, tamales, chichitos, digamos varios ingredientes que tienen maíz, ¿sí? Pero, ¿cómo es que eso ha venido hasta la historia? Si nos damos cuenta, el maíz viene desde el año 2000 antes de Cristo. Imagínese desde hace cuándo. En Centroamérica tenemos 14 clases de maíz, de las cuales 13 son originarias de Guatemala. Entonces, imagínese la magnitud que ha llegado este grano hacia nuestra historia. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener muy presente. Entonces, se le ha denominado que es patrimonio cultural intangible de la nación, el proceso que se lleva a cabo, o la técnica que se elabora para realizar el pinol. No es el pinol el patrimonio cultural. No. Si no es el proceso que yo llevo a cabo para hacer la harina para el pinol. O el proceso de nishtamalización que se le realiza al maíz. ¿Sí? Si no me entendió muy bien esa parte, hágame esas preguntas y con gusto se las resuelvo. Entonces, es algo que tenemos que considerar. Que el maíz viene desde el año 2000 antes de Cristo. Recuérdese también que también tenemos a nuestro Dios del maíz. Entonces, podemos considerar desde eso de que el maíz es uno de los granos más importantes en nuestra cultura maya y en nuestra alimentación. Porque si se da cuenta en la mayoría de veces nosotros consumimos maíz. Todos los días consumimos maíz. En este caso podríamos ver lo que es las tortillas. Todos los días el guatemalteco consume maíz. O todos los días el guatemalteco consume ¿qué? Todos los sábados el guatemalteco consume tamales. Y así. Entonces, usted tiene que considerar de que el maíz es uno de los ingredientes más importantes en nuestra cultura maya. El día del maíz es el día 13 de agosto. Ese día se conmemora como el día del maíz. ¿Sí? Ahora bien. En el año. Se recuerda que dijimos que en el 2007. Estaba. ¿Qué platillos eran de patrimonio cultural intangible de la nación? A ver. Una pregunta. Ahí anótenmelo en el chat. Que solo usted lo tiene que saber. Lo mencionamos en la primera clase y en la segunda también. El jocón, el pepian negro y el caquí. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, eso fue en el 2007. Ahora en el 2015. Fue patrimonio cultural intangible de la nación. El proceso de nishtamalización. O el proceso de la elaboración del maíz. O la técnica para elaborar el pinol. ¿Sí? Entonces, ya tiene usted otra fecha que fue en el 2015. Donde se conmemora la nishtamalización. Y es un patrimonio cultural intangible de la nación. Que es lo que estamos elaborando el día de hoy. Algunos dicen de que el maíz es una teoría no tan, ¿cómo le pudiera decir? Tan verídica. Porque aún no hay como los procesos de antropológicos como para confirmar que sí se hizo. Se recuerda que la semana pasada vimos las maneras por las cuales nosotros ahora conocemos de algunos ingredientes. ¿Habíamos dicho arqueobotánica? ¿Qué otra más habíamos dicho? Anótenmela ahí en el chat. ¿No se les quedó? Arqueobotánica. Eran cuatro. Se recuerda. La arqueobotánica era una. ¿Y la otra? ¿Y las otras tres? Bueno, se las recuerdo. Etnohistoria, etnografía y la tradición oral. ¿Se recuerda? Entonces, la tradición oral es la que nosotros todavía vamos realizando cuando usted le comparte alguna receta a alguien. Y las recetas siempre se van dando de generación en generación. Bueno, entonces, la arqueobotánica, ellos no están 100% seguros sobre el origen del maíz. Pero lo denominan a que ese se originó en Huehuetenán. Es la... ¿Cómo le iba a decir? Me olvido la palabra. La clase de maíz se llama teocintle, el que nosotros utilizamos. Pero no hay a ciencia cierta o 100% para confirmar que realmente sí se originó en Huehuetenán. Pero usted ya sabe de que normalmente no. Sino que usted ya sabe que en Guatemala tenemos 13 clases de maíz. De las 14 que hay en Centroamérica. ¿Sí? Aparte ya es México. Que México pues maneja una cultura muy parecida a la nuestra. Pero los orígenes realmente son guatemaltecos. México, si consideramos, ellos tienen parte de la civilización maya. Pero fue ya por gobiernos que consideraron brindarle esa parte de Guatemala a ese país. Pero la civilización de ellos es la Olmeca. La de nosotros es la maya. Y tenemos la bendición de que todavía podemos decir que nuestra cultura maya aún sigue viva. Porque cultura maya, nosotros todavía vemos personas así. Sí, todavía tenemos personas que hacen sus ritos y todo. Sus ceremonias y todas las cofradías. Usted puede ver. Entonces ahí tenemos un ejemplo vivo que nuestra cultura aún no ha muerto. Entonces eso es lo que uno tiene que considerar. Para lo que le digo de la tradición oral. Para que nuestra cultura nunca muera. Sino que siempre siga viva. Pero eso depende de uno. Bueno, como le decía a la vez pasada la primera clase, me recuerdo que le digo, es lamentable ahora cuando vemos que nuestros niños ahora prefieren una hamburguesa y unas papas fritas que consumir un recado. O que alguien guatemalteco diga, no, a mí no me gustan los recados. Entonces es algo lamentable que escuchemos eso. Eso obviamente siempre pasa porque, mire, hay que ser, decir la verdad. Puede que algún recado usted no se identifique, pero usted tiene uno favorito, ¿verdad? Porque a mí me pasa. Digamos, para mí un recado favorito es el revolcado, pero para usted no. Para usted es el pepián. Para mí mi caldo favorito es el caquic, pero para usted no. Para usted puede ser el caldo de pata o el caldo de gallina, ¿sí? Pero lo importante es que usted consuma esos platillos y los prepare. Porque no es lo mismo decir, a mí me gusta que me preparen el revolcado. Sino que yo me hago un revolcado como usted no se imagina cuando uno presenta su receta. Entonces eso es lo bonito de que usted tiene que mantener su cultura maya siempre viva, ¿verdad? Y que siempre la estemos demostrando en nuestras casas. Bueno, ya que hablé mucho. Mire, el arroz. Ya está doradito. Ahora me voy a pasar con el ingrediente que tiene más dureza, que es el maíz. Yo el maíz tengo una cantidad bien poca, pero esto era solo para mostrarle a usted cómo se hacía. Pero yo ya tengo adelantado el otro proceso, ¿sí? Este sí lo voy a tapar porque a veces suele un poquito saltar. El arroz no. Para el cilantro, pedimos cilantro. Después que usted lo lave bien y lo desinfecte, lo va a picar. ¿Sí? Y eso lo va a agregar aquí a donde tenía todos sus ingredientes asados. Todos estos. Bueno, vamos a retroalimentar. Dijimos de que todos los ingredientes, tomate, miltomate, cebolla, chile huaque, ajo y chile pimiento, lo íbamos a asar. Luego el cilantro lo partí en pedazos. Esto lo vamos a licuar. Para la harina, este, la harina de pinol, porque nosotros no compramos la harina de pinol, nosotros la estamos elaborando. Entonces, va a empezar a dorar los ingredientes según su dureza, pero separados, ¿sí? Primero la jonjolí, lo dora, lo coloca en un bol, vuelve a dorar otra vez la cebada, la vuelve a colocar en otro bol, de ahí se va con el arroz y ahorita estamos trabajando lo que es el maíz. Y ahí mismo puede colocar su canela si gusta. Si no, la puede asar por aparte. No hay problema. No agregue mucha canela porque la canela le va a dar mucha dulzura al pinol y no queremos eso, ¿sí? Sino que queremos solamente un toquecito de canela, no mucho. Tenemos unas dudas acá. La cebada, ¿dónde la consiguió? ¿Dónde venden los granos? En el mercado la consiguen. Si no, en el mercado también venden una bolsa que trae, es que es un atol que hacen el de, si no estoy mal, es el de los tres cocimientos, el que necesita tres granos distintos. Hay una bolsa en los mercados que le venden que trae esos tres. Entonces le alcanza porque usted va a ir separando grano por grano. Sí, le va a demorar un poquito más, pero lo va a encontrar. ¿El cilantro es tierno? No, no importa. Si es sazón o tierno, le va a funcionar. La receta pide sazón. Y el sazón es para el fondo. Aquí puede usar cualquiera. El que usted guste. Usted compre cilantro y el que, a excepción, que cuando estamos hablando hay algunas recetas, así como el caquí, que le pide cilantro sazón y cilantro tierno. Ahí sí hay que comprar de los dos. Pero en este caso, si solo le pide sazón, use para los dos sazón. Muy bien. Vean cómo va mi maíz. Este sí se tarda un poquito más. Es parecido a los poporopitos, pero no queremos poporopos, sino que queremos solo que él se dore. Todavía le falta un poquito. Mira, el color le ha cambiado. Algunos se han reventado, pero no hay problema. Ahí lo vamos a dejar. Ahora bien, ¿qué va a hacer usted con esto? ¿Se da cuenta? Aquí tenemos ya todos los ingredientes. Yo tengo en poca cantidad porque, como le dije, yo tengo pasos adelantados. Pero quería que viera usted cómo es que se trabaja esto de la harina del pinón. Aquí tenemos el arroz, la cebada y el ajonjolí. Algunas personas suelen agregarle tortilla quemada a esta preparación. Algunas personas, pero realmente, a veces, lastimosamente, algunas personas no dan sus secretos. Entonces, hay recetas que se han trabajado, así como estas, que no tenemos a ciencia cierta realmente cómo lo elaboran ellos en el interior del país, porque a veces no mencionan los ingredientes como tal. O sea, es así como cuando, bueno, yo doy los procedimientos y los ingredientes, pero realmente los, yo soy de la idea que los procesos pequeños son los que lo llevan a usted a una receta bien elaborada. Me explico. Hay personas que trabajan los tamalitos con margarina, otras personas que lo trabajan con, qué sé yo, con grasa de otra, manteca vegetal o algo. Pero yo los trabajo con manteca. Entonces, hay personas que dicen, a mí me gusta mucho así. Entonces, yo vengo y no le digo el ingrediente para mí, ¿verdad? Sino que me lo, me escondo ese, ese toquecito de la receta. Entonces, lo importante es que usted vea las clases, porque yo le tengo ahí el procedimiento y los ingredientes, pero hay cositas acá o procesos pequeños que trabajamos acá que en el procedimiento no está. Entonces, usted tiene que prestar bastante atención a esos procesos para que usted elabore bien su receta. Como le digo, como le dije ahorita, hay personas que asan estos ingredientes y hay personas que no. Entonces, ya tiene dos procesos diferentes, pero en el procedimiento está en su receta que solo va asado. Pero usted, para ir ampliando más su conocimiento y sus recetas, usted tiene que seguirme en la secuencia, porque van a haber cosas que yo le voy a contar que en el procedimiento no está. Por ejemplo, ahorita vamos a elaborar un procedimiento que puede que ahí en su receta no esté. Sí, entonces usted tiene que ir anotando todo, todo, todo lo que usted está viendo en este momento. Bueno, perdón, me desvíes mucho, ahorita voy otra vez. Aquí tenemos el ajonjoli, el arroz, el. La cebada y la canela. Si usted quiere, le agrego una tortilla tostada o bien doradita, como lo cuando la hicimos para el pepianse, recuerda. Así, me agrego una tortilla en la receta que le di. Si no, déjela así como está. Ahora bien, si usted tiene la posibilidad que hay personas que aún conservan los molinos esos de café o molinos para granos, para que le haga el favor o que le pague para que usted pueda moler esto, ¿sí? Si no consigue, puede ir a trabajarlo con la piedra si usted tiene en su casa la piedra. Pero si no tiene de las otras dos, pues ya vamos a trabajar con la licuadora, ¿sí? Hay otro proceso que no está ahí y quiero que lo anote. Hay personas que trabajan el pinol, que esto como está así, lo ponen a cocer, ¿sí? Lo ponen a cocer, a hervir bien y ellos dicen de que el maíz lo que hace es que empieza a sacar su calcio y su potasio, entonces ya tiene un componente químico distinto y todo. Pero algunas personas solo así lo muelen y es como les queda de esta manera, ¿sí? Es como una harina, que es la que usted consigue, la harina de pinol, ¿sí? Pero si no logra molerlo de esa manera, como le digo, lo pone a cocer y lo licúa, ¿sí? Le va a salir diferente, pero es otra manera de poderlo trabajar, ¿sí? Bueno, ya le expliqué, si no, lo muele a la piedra o si no, lo muele en un molino de esos de café o de gran y le queda así. Si no, lo pone a cocer en agua aproximadamente de hervor unos 15 minutos o 10 y luego lo licúa, le va a quedar una pasta y esa va a ser su pasta para el pinol. Pero para procesos comerciales, como lo hacen en el interior, que venden la harina, es mejor así, ¿sí? Ahora tenemos otra duda, en el molcajete también se puede, sí, perfecto. Si tiene molcajete, hágalo allí, pero sin cocerlo, así como está acá, ¿sí? El procesador, dice si pueden usar el procesador, no, porque el procesador no le muele tanto. Le deja, si tuviera varias cuchillas, puede intentar, pero no le va a quedar, le va a quedar un poco grueso, no le va a quedar como harina. Bueno, ahora vamos a continuar, este, me van a enfocar un poquito por acá. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a tener un mibol por aquí. Para echar todos los ingredientes que voy a licuar. ¿Sí? Y voy a empezar a licuar este proceso. Este ya lo dejo por aparte porque yo ya tengo esto, ¿sí? Pues ya no lo voy a necesitar. Muy bien. Ahora van a ver qué fácil es. Cuando usted ya tenga sus ingredientes asaditos. Mire cómo quedó mi fondo. Ahí me falta que quitarle esa cebollita que tiene ahí todavía. Muy bien, ahora sí. Este es mi fondo. Lo voy a poner a hervir otra vez. Ya no lo había puesto porque no quiero que se me recosa la carne. Entonces, por respeto hacia ustedes, vamos a silenciar el micrófono para que no les vaya a afectar el sonido de la licuadora, ¿sí? Pero yo, usted ya sabe que yo voy a licuar todos los ingredientes que estábamos asando. Si no tiene mucho líquido, apóyese con un poco de fondo. Recuerde, si los tomates son muy grandes, solo ponga unos tres nada más. No ponga muchos. Porque si no, no queremos que nos cambie el tono. Solo voy a dejar este. Ahí está. Voy a colocar un poquito del fondo. Y me van a silenciar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, miren, yo ya terminé de asar todos mis ingredientes. Ahora solo voy a colarlo. O si usted tiene todavía de tener esos coladores de rotación, lo puede pasar por ahí. Entonces voy a empezar a colar todos los ingredientes. Y se recuerda que no tenemos que desperdiciar producto. Entonces, todo lo que a usted le queda en la licuadora, échele un poquito de agua y todavía sirve. Vamos a seguir colando. Y miren, no quedó tan claro como... Por eso a mí me gusta coserlo, porque... No, perdón, a mí me gusta asarlo, porque miren el toque que le da, el color. Entonces ayuda bastante a la harina del pinol. Ya va pasando poquito. Unos golpecitos para que baje más rápido. Muy bien, vamos otra vez a retroalimentar. Se recuerda que ya estamos trabajando el pinol. Pinol originario de la región de Alta Verapaz y Baja Verapaz. Entonces vamos específicamente con el Departamento de Baja Verapaz. Y estamos trabajando lo que es el proceso de nishtamalización o elaboración del proceso de la harina del pinol, que es patrimonio cultural intangible de la nación desde el año 2015. Se considera o se cree que el maíz es originario de Huehuetenango, la primera clase de maíz se llamó Teocintle. Pero no es un dato exacto, no es un dato 100% verídico. Es una versión. Perdón, es una supuesta teoría de que así se originó. Entonces solo se sabe que el maíz es desde hace... Desde el año 2000 antes de Cristo. El 13 de agosto se recuerda usted que conmemoramos el Día del Maíz y es patrimonio cultural desde el 2015, no el pinol, sino el proceso de la elaboración del maíz, la técnica en sí. Muy bien, ya casi terminamos. Asamos todos los vegetales, doramos todos los granos que teníamos para la harina del pinol, incluyendo la canela. Esa la pasamos por un molino y realizamos la harina. Si no, ustedes, si no tienen ninguna posibilidad de poderlo moler, lo pone a cocer y de ahí lo licúa y le va a quedar una pasta. No le va a quedar harina, le va a quedar pasta porque va a hacer uso de su consomé o de agua. Entonces ahí se recuerda que el pinol es originario de Baja Verapaz, específicamente de Rabinal. En Rabinal acostumbran hacerlo con gallina o si no con chompipe. Lo trabajan más que todo para unas actividades como ceremoniales o para las cofradías o para esa, este, ese, no sé si usted ha escuchado sobre la rabina Jaú. Entonces cuando esta señorita gana, entonces ella está, o bueno, no obligada, sino que es una decisión que invita a varias personas a celebrar. Entonces esta señorita lo que hacen que celebran con el pinol. Pero ellos no acostumbran a darle a usted, normalmente en el interior del país, a veces los recados no los sirven con cucharas, sino que solo se los sirven en la escudilla y se toma, porque no les sirven arroz, sino que solamente el pinol es el pinol, nada más el recado en sí. Pero ya ellos tienen un proceso muy distinto de su pinol. El pinol de ellos es, no es nada comparado al que nosotros trabajamos definitivamente. Entonces solo se los sirven con tortilla y eso es el pinol. Muy bien, ya casi. Solo le voy a poner fuego a mi fondo. Y voy a empezar a agregar lo que es mi... Por aparte voy a separar un poquito de mi fondo. Este me va a servir para diluir mi harina del pinol. ¿Sí? Si se da cuenta, no lleva espeso. ¿Por qué no lleva espeso? A ver, respóndame usted ahí en el chat. Tenemos una duda. ¿Hay diferencia en sabor o textura del arroz quebrado y el arroz blanco? No, solo la textura que está quebrado, pero es lo mismo. Nada más. A ver, no lleva espesante. Muy bien, gracias Ana Cruz. Tenemos que lo que le hace espesante son la harina de arroz, de harina del pinol, perdón. Porque ya cuánto, cuánto, cuánto maíz tenemos ahí. Entonces ya no es necesario agregarle un espesante porque él mismo nos lo va a dar. Muy bien, miren cómo me quedó. Bien coladito, ¿sí? Ahora véngase para acá para ver lo del fondo. Yo ya hice mi... Ni se recuerda que teníamos que hacer los tamalitos y teníamos que hacer el arroz. Pues eso yo ya lo tengo hecho. Aquí agregue todos los ingredientes asados, ¿sí? No es sazonado porque no... Vamos a ver cómo nos va quedando conforme vaya a ir bien. El pinol no lleva verdura, ¿sí? Es igual que el subanique, igual que el jocón. Esos no llevan verdura como tal. Pero hay personas que sí le suelen agregar quizá tal vez whisky o algo. Pero no, normalmente no... Mire cómo estoy integrando mi harina de... del pinol... Entonces la voy agregando. Puede que no la necesitemos toda, puede que no. Puede que sí. Pero yo ahorita estoy echando dos cucharadas, llevo hasta el momento. Solo la estoy integrando bien en un poco del fondo que tenía de... de la gallina y del cerdo. Ahí va a sentir usted el olor del pinol. Solo con dos cucharadas se ha agregado hasta el momento, ¿sí? Ya después vamos a ir viendo si necesito un poquito más. Yo porque estoy trabajando un poco. Se recuerda siempre mantener bien limpia su varia. Tenemos una duda ahí, dice... ¿Cuánto de fondo tengo? Yo puse dos litros. Para media libra de gallina y media libra de espinazo. Lo de la receta. Ya está empezando a hervir. Ahí dejémoslo un poquito. Otra variante que puede hacer es que usted saca su carne y la pone a dorar o a sellar un poquito con un poquito de ajo y manteca, ¿sí? Y lo agrega después, como se hizo con el subaní, ¿se recuerda? Que por cierto hay que felicitarlos porque realmente qué bonitas sus presentaciones del subaní. La verdad que es bonito cuando lo superan a uno, la verdad. De veras que sí los felicito. Ahora bien, se recuerda que el subaní tenía que quedar rojo, ¿sí? No quedaba café. ¿Por qué? Entonces, porque utilizábamos bastante tomate y nuestra variante que eran bastantes tipos de chiles, ¿sí? Pero no le tiene que quedar café. Eso sí tiene que considerar usted. El subaní no queda café. El amarre del subaní lo hicieron muy bien. Solamente esa. Y por favor, considere que se sella la carne y se pone a hervir el recado con la grasa de la carne con la que selló, ¿sí? Luego, toda vez haya hervido bien el recado, ahí ya lo agrega el tamal. Bueno, ya está hirviendo. Ahora vamos a agregar nuestra adina de pinot. Solo he agregado la mitad, ¿sí? Dependo del espeso que me vaya a dar y si necesito más todavía. Incluso voy a necesitar más. Sí, miren, necesito mucho más todavía. Voy a agregar. ¿Por qué no lo agrego de una vez la harina al fondo que tengo aquí? Porque no quiero que me salgan grumos. Voy a dejarle el cucharón por aquí. Entonces, solo va a ir integrando usted su harina. Pero primero me la tiene que integrar con un poquito de agua para que no se vaya a poner grumosa en el fondo. En el recado en sí, porque ya ahorita ya es recado. Mire, ya estoy preparando otro poquito. Ahorita no lo vaya a dejar de mover porque si no se le va a pegar. Y si se le pega, se le va a ahumar. Y seguimos integrando harina. Solo le voy a bajar un poquito la llama. Se me está hirviendo muy rápido. Y mire, ya va espesando un poquito más. Sigo moviendo para que no se me vaya a pegar. Ya casi terminamos. Terminamos. Hasta el momento voy echando casi las ocho cucharadas. Hasta el momento. Le digo hasta el momento porque no sé cómo vaya a quedar. Si necesitamos más o menos. Pero mire, ya va a quedar. No vaya a dejar de mover si no se le va a pegar. Ya veo y no era necesario colocarle tanto tomate. Solo tres. Pero fue porque mis tomates sí eran muy grandes. Entonces yo sí le tuve que reducir un poquito de tomate. Ahorita ya es el momento en que yo voy a probar si está bien de sal. Porque el pinol ya está bien de espeso. Y ya está bien de su colorcito. Pero puede que le salga un poquito más claro. No hay problema. Lo que sucede cuando sale más clarito es porque uno no asa los tomates. Sí. Pero no deje de. Siempre tiene que estar moviendo. Si no se le va a ir pegando. Entonces yo voy a probar de sal como está. Para ver si ya le apagamos. Sí. Ay, 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 ay. Bueno. Mire, ya. Ya está listo nuestro pinol. Le voy a bajar un poquito más de fuego porque me está salpicando mucho. Ya está listo. Yo le tuve que agregar un poquito más de sal. Pero fue bien poquito. Y ya está listo. Sí. Entonces ya tenemos listo nuestro pinol. Ahora vamos a. Si gusta, le van a. Le van a. Aparecer en sus pantallas los ingredientes para nuestro atol blanco. Bueno. Nuestro pinol ya está listo. Y ahorita ya vamos a. Ahí se recuerda. Hay pinoles que salen un poquito más claros. Esto se debe a. Pasar un poquito menos los. Los vegetales. O. Coserlos. Sí. Dependemos de eso. Ahora. Vamos con el atol blanco. Necesitamos. Por favor. Mil disculpas. Pueden corregir en esta parte. Donde dice. Dos libras de masa de maíz. Es dos onzas. Perdón. Entonces. Por favor. Dos onzas. Luego pasamos a dos onzas de pepitoria molida. Esto es opcional. Tres onzas de agua pura. Aproximadamente un litro. Van a necesitar. Y van a necesitar. Tres onzas de frijoles negros. También es opcional. Depende la. Como le guste a usted el atol blanco. Depende. Y un limón cortado por la mitad. Y sal al gusto. Muy bien. Entonces. Pasamos de lleno a la receta. Ven que yo tengo ahí todos los ingredientes. La sal puede que la necesitemos o puede que no. Muy bien. Yo aquí tengo mi masa. Mire. Puede ir con las señoras de las tortillas. Y pedirles la masa así como la tienen. ¿Sí? Que les va a funcionar. Si no. Realmente con maseca no sale tan bien. La verdad no sale. Realmente no se anime a hacerlo. Pero si realmente no consigue. Pues hágalo así. Pero si no. Lo preferente es usarlo con la masa que. Donde venden las tortillas. Bueno. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Voy a necesitar un bol. Voy a poner aquí mi masa. Las dos onzas. Y voy a empezar a diluirlo con mi agua. ¿Sí? Lo que quiero es que me quede un poquito líquido. Voy a empezar a integrar bien. El atol blanco también. También seguimos en Rabinal. En el departamento de Baja Verapaz. Y en la región de las Verapaces. En Rabinal lo que acostumbran es de que hay muchas señoras que andan en en la famosa calle real. Que es una calle, una recta. Lo característico de esta calle. ¿Por qué se llama así? Es porque de tope a tope se encuentran la parroquia y se encuentra el calvario. Entonces de esquina a esquina está el calvario y está la iglesia. Entonces esa es la calle real. Aproximadamente una a sus 10 cuadras. Más o menos. 10, 15 cuadras. Entonces las personas lo que suelen es caminar por toda la calle real. Y allí encuentra usted siempre a personas en la tarde ya vendiendo el atol blanco. Pero ellos le llaman chilate. ¿Por qué le llaman así? Porque ellos le agregan chile cobanero y eso le sirve. Allá normalmente sí se lo sirven con frijoles. Pero lo que acostumbran ellos es el chilate. Porque ellos lo que sí tienen es que sí comen picante. Entonces si hacen líquido, lo licúan o lo muelen el chile cobanero y le echan un poquito de agua. Y así se lo sirven con un poquito de limón. Bueno, tenemos unas dudas ahí. Se las voy a resolver. ¿En cuánto de fondo se deshace la harina? Usted tiene que ir calculando. Sí, ya no es una cantidad exacta. Si la compro. Sí, me imagino que está hablando de la masa. Si compro la masa, ¿cuánto compro? ¿Un quetzal o dos quetzales? Un quetzal nada más. ¿Por qué en la receta dice maíz cocido sin cal? Es que originariamente así es. Si usted lo quiere hacer desde el inicio donde cocen el maíz, hágalo. Pero, o sea, le digo que estamos trabajando el proceso de nishtamalización desde un inicio, desde que se cose y todo. Pero, este, es mucho más fácil trabajarlo así con las señoras de las tortillas porque ellas sí le echan cal al maíz. Ellas sí. Una consulta, ¿no es pepita de ayote en lugar de pepitoria la que se utiliza? No, la que se usa es la pepitoria, pero es molida y es la que uno le dice, la que le echa uno a los mangos o a las, eso, ¿sí? Muy bien. Deshice mi masa y lo voy a pasar por un cernidor, lo más fino que pueda. Incluso este puede ser un poquito más grueso, voy a hacer con este que es mucho más fino. Mire, todavía se queda un poquito de más ahí. Tiene que ser bien fino, fino, donde usted va a trabajar su atol. Mire, eso se va a quedar en el cernidor. Muy bien. Aproximadamente estoy agregando un medio litro llevo, medio litro de agua. Gracias. 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 Muy bien. Miren lo que me quedó en el cernidor. Entonces, por eso sí es obligatorio que usted tenga que colar su masa para poderla trabajar. Ahora bien, las señoras de las tortillas, usted le pide un quetzal y le van a dar las cuatro bolitas de las tortillas, ¿sí? Porque uno sabe muy bien que un quetzal equivale a cuatro tortillas, a menos que le hayan subido. Entonces, ya usted va calculando, ¿verdad? Muy bien. Solo voy a hacer a un ladito mi ginol. Esto también que ya no me sirve. Miren, ahí me quedó después de colarlo. Si no tiene colador de estos finos, hágalo con un limpiador de esos de algodón para que le pase, para que no le vaya a pasar basurita. Muy bien. Mire cómo quedó. No le agrego sal, no le agrego nada. Solo así. Entonces, vamos a ir al fuego. Esto es bien fácil la receta. Como le digo, hay muchas variantes para servir el atol blanco o el chilate. Nosotros se los voy a presentar con frijoles y con pepita molida. Pero si no le apetece de esa manera, pues hágalo del chilate, ¿verdad? Que es solamente chile cobanero molido con un poquito de agua y eso es su, su, y le agregan un poquito de limón también. Y eso es todo. Como le digo, es un atol bastante nutritivo porque si se da cuenta estamos trabajando con el maíz. El maíz tiene bastantes proteínas, minerales. Y el proceso de nishtamalización que habíamos hablado anteriormente le ayuda bastante porque cuando usted pone a hervir la cal con el maíz, entonces la cal lo que hace es que hace reventar los maicitos. Entonces el maíz, al momento que hace eso, le da un efecto como que él empieza a activar su calcio. Entonces eso ayuda nutricionalmente a nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo ahorita sin dejar de mover? Estoy trabajando mi atol. No agregué azúcar, no agregué canela ni sal. Solamente la masa con el agua la disuelvo aproximadamente en medio litro de agua y lo cuelo. Pero con un colador de sedazo o un colador fino. Otra duda que tenemos ahí, ¿la receta no pide azúcar? No, porque les estoy diciendo que la receta no lleva ni sal, ni azúcar, ni canela. Por favor, prestemos atención a esos detallitos. Le voy a bajar un poquito el fuego que está muy fuerte. Y no quiero que se me vaya todo arrebatado. Yo no tengo a mitad del fogarón porque es muy fuerte. Trabájelo usted a fuego bien, bajito en su casa, para que no se le vaya a ir todo arrebatado. Gracias. Muy bien. Seguimos moviendo. Mire, el fuego que yo tengo es bien bajo. Sin dejar de mover, por favor, porque si no se le va a pegar. Y si se le pega, se ahuma y ya no sirve. Hay personas que dicen, solo le pone un limpiador húmedo en la olla y eso quita el ahumado. No es cierto, siempre queda el sabor. Bueno, hay personas que también lo trabajan en apaste. Yo vi que algunos trabajaron el subanique en apaste. Puede hacerlo de esa manera. Lo deja con el apaste y hace el mismo procedimiento. Y obviamente queda mucho más rico, ¿verdad? Que yo soy de la idea que toda vez sea con leña y con apaste va a quedar mucho mejor a que uno lo haga en la estufa. No es lo mismo. Aunque algunas personas no les gusta porque dicen que la comida queda con olor o sabor a humo y no es cierto. La leña lo que hace es darle un toque diferente. Bueno, depende de la leña también que va a usar. ¿Tenemos alguna otra duda para que la resolvamos en lo que estamos moviendo? Bueno, si no, vamos a retroalimentar. Se recuerda que estamos en la región de las Verapaces. Estamos trabajando el atol blanco o el famoso chilate. Pero si fuera chilate, sí le tiene que echar chile. Porque si no, no va a ser chilate. Ahorita es atol blanco. Yo le digo porque en Rabinal así lo suelen vender. Mire cómo se va, cómo le va cambiando la consistencia. Pero no tiene que quedar tan, tan, tan espeso. Seguimos moviendo. En el momento no se nos ha pegado. Voy a acercar un poquito más al fuego. Ah, por cierto, ya que estamos aquí moviendo. No me recuerdo quién fue la persona que me hizo la pregunta si el rompofe era lo mismo que el ponche de leche. Y que yo me había comprometido a tenerle la respuesta el día de hoy. Sí, mire, lo que investigué fue que el ponche de leche es el famoso egnoj que le dicen o el ponche de huevo. El ponche de huevo no es guatemalteco. Dice que ese viene de culturas de Europa, específicamente de Inglaterra en el siglo XVIII. Sí, entonces ellos trabajaban lo que es el ponche de huevo o el ponche de leche o el egnoj para quitarse el frío porque le agregaban un poquito de brandy, whisky o ron. Entonces eso hacía que las personas para poder soportar las bajas temperaturas tomaban este tipo de ponche. Luego con los procesos de las conquistas y todo eso, el ponche de huevo o de leche vino, llegó a Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos ahí le llaman egnoj, ¿sí? Ponche de huevo en español. Luego ya se vino acá a Guatemala, pero ya nosotros le hicimos lo que como la receta tradicional que es rompope. ¿Qué diferencia hay entre ambos? El proceso es el mismo, solo que para el ponche de leche o de huevo usan el huevo completo, ¿sí? Se recuerda que el rompope la semana pasada lo hicimos solo con yemas de huevo. Entonces el ponche de huevo lleva los huevos enteros, o sea, ellos incluyen las claras. Esa es la única diferencia y ahí el proceso es el mismo, ¿sí? Entonces por si está por ahí la persona, bien, tiene que estar por ahí para tomar la asistencia. Entonces ahora ya sabemos que el ponche de huevo no es de Guatemala. Viene desde Europa, luego de Estados Unidos y de Estados Unidos para acá. Pero nosotros tenemos nuestra receta tradicional que es el rompope, pero con la diferencia que solo utilizamos yemas de huevo. Muy bien, mire cómo está quedando. Seguimos moviendo y moviendo. Ahora sí lo voy a integrar un poquito más. Ya se calentó más. Muy bien, los acompañamientos para el atol blanco pueden ser, como en este caso yo se lo voy a servir con frijoles, con pepita y con limón, ¿sí? O algunas personas solo les gusta con limón, algunas personas solo con frijoles, algunas personas con todo, hasta con chile y todo. Eso depende del gusto de cada quien realmente. Pero realmente, bueno, yo las veces que lo he probado, no he necesitado ni desayunar, porque sí llena bastante. Realmente no es necesario que usted desayune. Bueno, a menos que su dieta sí se lo tolere, pero yo en mi caso pues no, ¿verdad? Pero es un atol que usted lo encuentra en los mercados, usted lo encuentra en todos lados, el atol blanco, porque muchas personas lo suelen consumir. Así como este atol es uno de los más conocidos, pero ya tenemos unos atoles que normalmente pues nosotros ya no los consumimos. Por ejemplo, el atol shuko, ese atol que usted ve el rosado, ¿por qué se le dice shuko? Es porque no es que sea shuko, sino que se deja fermentar el maíz tres días. Pero uno dice que eso está shuko o se shukio, como dicen normalmente. Pero no es que esté shuko o esté en descomposición, sino que el nombre correcto es que es una fermentación del maíz, ¿sí? Pero ese ya no se suele consumir porque la gente tiene como la idea de que es algo que no está bueno, entonces ya no lo consumen. Tenemos el arroz dulce, ese sí tampoco lo he, al menos yo en donde vivo no lo he encontrado, que es un como el arroz con chocolate, solo que en vez del chocolate usan la panela. Que es el mismo proceso, solo que en vez del chocolate ponen la panela. También otro que tenemos es el atol de los tres cocimientos que yo le mencioné, que ese atol pues tiene tres granos, pero ya no se consume. Pero los comunes que nosotros encontramos es el atolío, el atol de elote, el arroz con chocolate, con leche y el atol blanco, ¿verdad? Ah, el atol de plátano también, aquí me menciona, sí, el atol de plátano también. Miren, ya empezó a espesarse. Pero obviamente no se va a espesar bastante porque la cantidad de agua no es como que usted fuera a hacer para los tamales, ¿sí? No le va a quedar así, le va a quedar un poquito más, más ralito. Ya va a empezar a hervir y cuando empiece a hervir, pues ya lo, ya tenemos nuestro atol. Y ya tenemos nuestro atol. Gracias. Muy bien, seguimos con los atoles. Les mencionaba que el atol de los tres cocimientos son de los que tienen, por ejemplo, utilizan el maíz amarillo y las 10 onzas de panela. Pero lo característico de esto y por qué se le dice tres cocimientos es porque tres formas de cocimiento lleva. Entonces, una es el dorado, luego el cocido y luego ya el hervido. Entonces, por eso se le dice de tres cocimientos. El atol dulce que ya les había mencionado que es con panela. El atol de elote, pues que ese lo encontramos en cualquier lado. También tenemos uno que ese sí realmente lo encuentra usted en Petén. En Petén, también lo encontramos en Guatemala, pero es muy raro que se encuentre ese, pero se llama Josh. Ese, ese atol lo único que tiene es que se hace con harina de salpor y semilla de chan. Y utilizan lo que es el cacao, pero el cacao lo doran. Ese es un atol, pero realmente casi no lo vemos. Entonces, tenemos muchos atoles de los cuales podemos ir preparando, pero realmente pues ya dependemos mucho de lo que usted quiera elaborar en su casa, ¿verdad? Ahora, mire, ya casi está nuestro atol. Todavía le falta un poquito. Ya va a empezar a hervir. Voy a poner por acá para que me hierva. Ahorita es el momento en que usted no puede dejar de mover, si no, ahí sí se le va a pegar. Siempre tiene que estar moviendo constantemente. Estar moviendo y moviendo y moviendo. Estamos haciendo el atol blanco, ahí se recuerda. Solamente pusimos a un quetzal aproximadamente de maíz, el que venden en las tortillas de masa. Eso lo diluye aproximadamente en medio litro de agua. Lo pasa por un colador fino, fino. Y esto es lo que tenemos ya como resultado. Ahora, seguimos moviendo y moviendo a modo que él se vaya espesando. No se espesa mucho porque es un atol, ¿verdad? Entonces, no le va a quedar como que fuera masa de los tamales, sino que le va a quedar ralito, como le dice uno. Ya la manera de servir, pues ya se las voy a presentar en un ratito. Ya estamos casi listos el día de hoy. Hoy sí terminamos más temprano de lo normal. Pero son recetas fáciles, como le dije. Gracias. 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 tomar ese día muy bien ya estamos listos ahora ya nos vamos a preparar para nuestra presentación lo de siempre verdad para nuestro pinol para nuestro pinol Gracias. 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 Muy bien, aquí tenemos los, el pinol, mire cómo quedó. Ahora vamos, lo voy a llevar a presentación de una vez. Y ya vamos a servir lo que es el atol blanco. Mire, esta es la que, la que, con la que lo vamos a presentar. Así se lo sirven normalmente en los departamentos. Eso es de un árbol que se llama morro. Sí. Pero normalmente, este, ahora ya aquí en Guatemala ya no se suele. Pero es un, es una bola como la ve usted, pero es hueca. Entonces, por eso le dicen morro, porque no tiene nada en, por dentro. Pero sirve como para plato para nosotros, ¿Verdad? Ahora, solo le voy a, se me plantea una cuchara. Vamos a agregar nuestros ingredientes con el que normalmente nos los sirven en, en los mercados o en otros lados, ¿Verdad? Pero es a gusto de cada quien. Entonces tenemos aquí los frijoles, los frijoles están colados y en su caldo. Entonces, solo le agrega aquí un poquito de frijoles. Le agrega un poquito de, de pepita molida. Acá. Un poquito nada más. Y le va a agregar unas gotitas de limón. Entonces, en esta parte también le pueden agregar el chilate o el, el, el chile cobanero líquido. Y ya. Eso sería todo y ahora sí vamos a presentar. Solo que tengo que ver la manera en que se quede estático aquí, permítanme. Un momento. De una panora. De una antena. De una, de una. Nada. Es cuenta todas las las cosas que no estánamientos tomar en el proceso, joyfulamente". Y ya está seguido. Hayhis computadores,ategias ho detectados por hora, Bueno, como pueden ver, ahí tenemos nuestro pinol y nuestro atol blanco. Un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Gracias.